Suena mi canción y me pongo bien satamala y quiero darle Hasta abajo sin miedo con mi bandida es que pa' luego es tarde Ponce la DJ, que ella ya todo el mundo la conoce Hoy está soltera y quiere roce, pide que la toque, toque, toque Ojalá que nunca pare, el DJ de sonar pa' que siga el baile Él dice que termina las tres, pero yo le pagué pa' que siga las diez Ojalá que nunca pare, el DJ de sonar pa' que siga el baile Él dice que termina las tres, pero yo le pagué pa' que siga las diez Dile al DJ que me ponga la de otro trago, con la que canta sexy y que se cree que yo le pago Y ahora a lo oscuro y sin disimulo, olvidando la pena me la pere De que esto sigue hasta las tres, en la madrugada, donde están las solteras y los que fuma marihuana Y aunque de aquí me busquen, no me voy hasta mañana, y si nos vamos a un hotel todo el fin de semana Si ni no pare, se te sube el traje y el booty se te sale, desde la mañana tú y yo somos iguales Tratando invitante pero no, no le sale, no, no le sale Oh, donde están las mienas que se aman todas, las que bella que es la que colabora Las que lo toquean como cien por hora y sin mirar la hora Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile Él dice que termina las tres, pero yo le pagué pa' que siga las diez Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile Él dice que termina las tres, pero yo le pagué pa' que siga las diez Y se reporten todas las mujeres solteras que sin freno van a janguear Salí matando con la comita cuí cartera, si se te olvidó soy la criminal Ponte, dale, ponte, nene, que mi jumper a ti te tiene mal Ponte, dale, ponte, que este booty rompe, no vaya a lucir mal Ponte, dale, ponte, le detrás y agárra del pantalón Que este booty esta noche yo no le voy a dar perdón Así que, ponte la tuya, dale a pie a esta nena En la disco hay muchos pedazos, solo tú me llenas Y yo sé que esto es puro vacilo Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile Él dice que termina las tres, pero yo le pagué pa' que siga las diez Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile Él dice que termina las tres, pero yo le pagué pa' que siga las diez Esta zona es su vehículo, que el party no acaba, te lo digo yo Vamos DJ, repítelo, una sí, una no, una sí, una no Dale mami, muévelo, más de dueña del terreno Y ahorita me adueño yo, y te sueno como vienes de freno Te la tiro pa' que baile, pa' que te suelte si no baile sola Oh, no, tú no eres boba, no, bebé y no perdona Freaky, freaky, donna Usa la DJ, ella ya todo el mundo la conoce Oye, está soltera y quiere roce Quiere que la toque, toque, toque Carlos Martín Carlos Serrano Dale mami, muévelo Dale mami, muévelo ¿Dónde están las nenas que se van a TOA?